Ahora, en este lugar, también celebramos lo que son los equinoccios y los solsticios. El nombre Quito, la palabra Quito, es una palabra muy, muy vieja, mucho antes que los españoles y mucho antes que los incas. La palabra Quito, que es el nombre de los indígenas originales en esta región, significa el ombligo, como el ombligo del mundo. Esa es la traducción original de este nombre. Ahora, en el Ecuador, tenemos un poco de problemas con la electricidad. No tenemos suficiente energía eléctrica y a veces tenemos un poco de restricciones. Ahora tenemos restricción a este lugar. Si nosotros miramos con un poco de atención, esta estatua es una virgen. ¿Sabes a una virgen? Sí. Es una estatua, pero es una virgen, pero es una virgen que tiene... ¿Cómo se llama? ¿Uy? De la... Alas. Alas, perfecto. Es una virgen que tiene alas, es una virgen muy especial. ¿Sí? La virgen original, el tamaño es de un metro de altitud. Y encontramos, la encontramos en la iglesia de San Francisco. ¿Sí? La virgen original, que tiene un metro de altitud, el artista que talla, que realiza el trabajo en la madera, es Legarda. Es uno de los artistas más importantes en la época de la colonia, de la escuela quinteña, que es la escuela de arte. ¿Sí? Los españoles, cuando llegan acá, vienen también con religiosos, con sacerdotes, que enseñan a los indígenas el arte de la pintura y el arte de la escultura. Y para muchos indígenas, una posibilidad para vivir más o menos bien, es trabajar para la iglesia. ¿Sí? Este monumento, que conocemos con el nombre de la Virgen del Panecilio, es un presente de la iglesia católica española a la iglesia católica pectoriana. ¿Sí? Es como el regalo a los Estados Unidos, en Francia, ¿no? La estatua de la libertad. Ah, sí. Es para ser amigos, o friends, ¿sí? Esta estatua está aquí desde el año de mil novecientos setenta y ocho. ¿Sí? Mil novecientos setenta y ocho. Y esta estatua fue elaborada en España. Y luego fue transportada aquí. Pero en piezas, small pieces, ¿sí? En el interior de la Virgen, es vacío, es empty. Y es posible a veces subir a la Virgen, y desde la Virgen, caminamos alrededor, we walk around. Y es posible mirar el norte de la ciudad, y el sur de la ciudad, desde un solo pulpo. ¿Sí? La Virgen, la estatua, está constituida por más o menos siete mil setecientas piezas, que son unidas en el interior con pernos y otros productos, ¿no? ¿Sí? En este lugar, nosotros estamos más o menos a tres mil metros de altitud, ¿sí? Y nosotros podemos experimentar aquí, es mucho más frío, porque en la parte baja de la ciudad. La ciudad de Quito está a una altitud de dos mil ochocientos treinta y dos metros. Dos mil ochocientos treinta y dos. Pero el cambio de doscientos metros de altitud es muy fuerte, ¿no? Es muy rato. Ahora, en la parte de atrás, behind me, es posible mirar la ciudad vieja de Quito, de Old Town. ¿Sí? Es una ciudad patrimonial. Es una ciudad protegida por la UNESCO, que es una organización para el cuidado y la educación de los monumentos históricos, ¿no? Bueno, la ciudad de Quito es la primera ciudad elegida como patrimonio cultural del Ecuador y de todo el mundo, ¿sí? La ciudad de Quito, la ciudad vieja de Quito, la ciudad que es cultural, ¿sí? La parte arquitectónica, es la segunda ciudad más vieja en toda América del Sur, ¿sí? La primera ciudad más vieja es Antigua, en Guatemala, la ciudad de Antigua. Esa es la más vieja. Pero la más grande de las ciudades coloniales, patrimoniales, es la ciudad de Quito, ¿sí? ¿Cuántas personas viven en Quito? ¿Alguien conoce el número de personas, más o menos? Tres mil. Casi tres millones. Casi tres millones, ¿sí? Pero en Quito tenemos un gran problema. La ciudad es extremadamente larga. De norte a sur, la ciudad tiene más o menos unos 60 kilómetros de largo. Pero de este, hacia el oeste, no más de 7 kilómetros. Hoy, nosotros experimentamos un problema, un tráfico, ¿no? Porque están en reparación de estos túneles, ¿sí? Pero ahora tenemos mucha suerte porque el tráfico fluye muy rápido porque es exclusivo para autobuses hoy, ¿sí? Pero las personas que necesitan viajar desde el sur hacia el centro o hacia el norte de la ciudad, realmente necesitan ahora mucho tiempo. Algunas profesoras de la escuela, profesores que viven en el sur de Quito, que no es más de 20 kilómetros de distancia realmente, desde el sur hasta la escuela, el lugar donde que viven, necesitan más de una hora y media, ¿sí? Hay un gran problema, Quito tiene un gran problema con el tráfico, ¿sí? Es porque no es posible tener vías rápidas, ¿no? Muchas personas dicen que es posible un metro, un software. Pero la geografía de Quito es terrible. Nosotros estamos, no miramos, qué pena, pero estamos directamente bajo la montaña. Y tenemos algunos ríos, algunos fenómenos naturales, fenómenos geográficos naturales. Tenemos ríos subterráneos, ¿no? Construir un subway es muchísimo dinero, mucho tiempo. Otras personas dicen que es posible un... estos autobuses de aéreos, más o menos, ¿no? Pero la posición geográfica de Quito es muy extrema. Aquí, igual que en Tokio, igual que en San Francisco, estamos en el cinturón de fuego del Pacífico. Y a veces tenemos... ¿Cómo se llaman? ¿Halfwakes? Terremotos. ¿Sí? Si tenemos una construcción aérea, es posible que un terremoto se destruya todo. Entonces, ahora, el gobierno local, el alcalde, el mayor, trata de crear nuevas alternativas, ¿no? Tratar de mejorar, ¿no? Mejorar el sistema del trollebus, de la ecovía que tenemos, estos autobuses ecológicos, ¿no? Pero, es muy complicado. Realmente es muy, muy complicado. ¿Sí? Después de este lugar, que estamos aquí, vamos a visitar uno de los lugares más fantásticos de Quito. ¿Sí? Es una calle. Pero es una calle muy histórica y posiblemente la calle más vieja y más tradicional en la ciudad vieja de Quito. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Tienen frío? No. ¿No mucho frío? Porque en el próximo lugar que vamos a parar, es posible beber un canelazo. Sí. ¿Conocen qué es un canelazo? Sí. ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Es nueva! ¿No conoce el canelazo? Después te voy a explicar qué es un canelazo. ¿Ok? Entonces, si no hay preguntas, por favor, regresamos.